Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de UnuNoctianos. En el día de hoy vamos a hablar de exoplanetas. Hace seis días, el 22 de febrero, la NASA anunció el descubrimiento de siete nuevos exoplanetas que orbitaban la estrella TRAPPIST-1. Ubicada a 40 años luz de distancia. De estos, tres se encuentran en la zona de habitabilidad, por lo que serían candidatos potenciales para albergar agua en estado líquido, uno de los principales compuestos que se asocia con la presencia de vida. ¿Y qué es un exoplaneta? Los exoplanetas son planetas que orbitan estrellas distintas a nuestro Sol. Los primeros fueron descubiertos en 1992 y estos orbitaban un pulsar. Una estrella de neutrones formada después de la explosión de una estrella masiva. Al año siguiente, en 1993, se descubrieron los primeros exoplanetas orbitando una estrella propiamente dicha. Dicha estrella era 51 Pegaso y el primer planeta se llamó 51 Pegaso B. Este planeta tenía un tamaño similar a Júpiter, pero es muy especial ya que se encontraba orbitando muy cerca de su estrella. Tanto es así que su año duraba cuatro días terrestres. Para que os hagáis una idea, Mercurio, que es el planeta que está más cerca de nuestro Sol, tarda 88 días en dar una vuelta completa. Bien, existen tres métodos principales para la detección de exoplaneta. El primero es la observación directa con un telescopio desde el espacio o desde Tierra. Bueno, así se han descubierto unos 59 exoplanetas. Es un método, pues, bastante poco efectivo, pero bueno, da resultados. El segundo método consiste en observar la velocidad radial de su estrella matriz. A medida que un planeta gira, su tirón gravitacional provoca que su estrella matriz se mueva hacia adelante y hacia atrás. Usando este método se han descubierto unos 600 exoplanetas. Y por último, y el método más efectivo, consiste en hacer un seguimiento del brillo de una estrella. Cuando este disminuye significa que un cuerpo ha pasado por delante de esta, y ese cuerpo podría ser un exoplaneta. Como he dicho, es el método más efectivo y de esta manera se han descubierto unos 1200 exoplanetas. Bien, en el espacio hay telescopios especialmente diseñados para capturar estos planetas. Son los llamados cazadores de exoplanetas. El telescopio espacial Corot de la agencia espacial francesa CENES, que fue lanzado en 2006 en colaboración con la Agencia Espacial Europea, la ESA en su misión de 7 años ha encontrado 32 exoplanetas, y más de 100 esperan confirmación. El telescopio espacial Spitzer, o telescopio enferrojo de la NASA, estudia discos protoplanetarios alrededor de estrellas. Estos discos son acumulaciones de polvo alrededor de estrellas que en algún momento pueden formar un planeta, o son los restos de estos planetas. El telescopio espacial Kepler, también de la NASA, busca cambios de brillos en las estrellas en pequeñas zonas del cielo. Este ha descubierto 207 planetas del tamaño de la Tierra, de los cuales 48 se encuentran en la zona de habitabilidad. La presencia de estos planetas puede parecer un fenómeno extraño entre las estrellas, pero es bastante habitual, ya que el número medio de planetas por estrella es superior a 1. El sistema solar Kepler-11 está formado por 6 planetas. La órbita del planeta más exterior, si la comparamos con nuestro sistema solar, estaría entre Mercurio y Venus. Son muchos planetas en un espacio, pues, muy pequeño. En el sistema solar Kepler-186 encontramos el planeta F, un exoplaneta rocoso cuyo tamaño es el 110% el de la Tierra. Este planeta orbita un enana marrón, y su año dura 130 días terrestres, y está a 500 años luz de la Tierra. El planeta D está en el sistema solar Gliese 581. Es el planeta más exterior en este sistema solar, y su tamaño es 1.4 veces superior al de la Tierra. Un planeta conocido como Supertierra se encuentra en el sistema solar GJ-1214. Este planeta orbita un enana roja, y su masa es 6 veces superior a la de la Tierra, y tendría una atmósfera de vapor, de densas nubes o de neblina. El exoplaneta más cercano, similar a la Tierra, se encuentra en Alpha Centauri b, a tan solo 4,37 años luz de distancia. Bastante cerquita, la verdad. ¿Quién sabe? A lo mejor algún día vamos allí de visita. De las estrellas similares al Sol, se cree que el 22% tiene exoplanetas en la zona de habitabilidad. Y estos serían del tamaño de la Tierra. Por lo que, con estos datos, encontraríamos 11.000 millones de planetas potencialmente habitables. Esta cifra asciende a 40.000 millones si incluimos a las enanas marrones. Es muy probable que en alguno de estos mundos encontremos alguna forma de vida inteligente. Y quién sabe. A lo mejor esta se pone algún día en contacto con nosotros. Bueno, pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y que haya despertado vuestra curiosidad sobre el tema de los exoplanetas. Así que, dadle a un like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.